Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar el correo electrónico en Hostingue. Es bastante fácil y sencillo, así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, solo necesita iniciar sesión en su cuenta de Hostingue, la que desea cambiar su correo electrónico y luego debería ver una ventana similar como Esto y Evo Aiónimo. En la parte superior derecha, debería ver el icono de la cuenta, por lo que debe presionarlo. Luego debe presionar la información de la cuenta y, una vez que esté en la información de la cuenta, debe desplazarse hacia abajo hasta que vea Correos electrónicos en la configuración de la cuenta. Simplemente seleccione esta opción aquí y, como puede ver aquí, cambie la dirección de correo electrónico. Ingrese una nueva dirección de correo electrónico para su cuenta, por lo que aquí debe ingresar su nueva dirección de correo electrónico y una vez que ingrese la nueva dirección de correo electrónico y presione Continuar, recibirá una verificación. Envíe un correo electrónico a su dirección de correo electrónico actual con un enlace para finalizar los cambios. Así que, básicamente, después de poner tu nuevo correo electrónico aquí, accederás al correo electrónico anterior que obtendrás. Correo electrónico y luego debe confirmar que desea cambiar y de esa manera cambiará su correo electrónico. Así que sí, eso es todo y si te ayudo, presiona el botón Me Gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate, adiós.